La Bomba Castellano que rico baila usted Castellano que bueno Que rico y que bueno y que sabroso Castellano bailaba usted Castellano que bueno Bailaba usted rapita que no es mundo Miraba por los pies Castellano que bueno Bailaba usted Que bailaba tan rápido que los pies no se te ven Castellano que bueno Baila usted Baila usted Baila usted Baila usted Baila usted Oye, Juan, a que rico toca usted Baila, Juan, a que rico toca usted El bombón manatero de generoso lo toca ahora Baila, Juan, a que rico toca usted Que rico y que bueno y sabroso lo toca ahora Cállate, Juan, a que rico toca usted Oye, Juan, toque el tronón como él Cállate, Juan, a que rico toca usted Tócalate 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 Ven y morir, te abandonas, ven y a usted Esta banda tan gigante la tenía, ven y morir Decía que había desaparecido y aquí aún se lo ve Correndo que rico y que sabroso cantaba, ven y morir Ven y morir, te abandonas, 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 ven y morir